Federico García Lorca No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Desde las pasadas elecciones que dieran el triunfo a las fuerzas conservadoras, la agitación social en España era permanente. Había estado tan sorprendida la derecha con su triunfo como la izquierda con su fracaso. Pero aquella, una vez instalada en el gobierno, interrumpe la reforma agraria, reduce los salarios y refuerza la Guardia Civil. Motines, revueltas, huelgas parciales y generales convulsionan y perturban al país entero. El maestro duerme. ¿Pasa algo? Tengo un telegrama para ustedes de anoche. ¿Sí? Estaba preocupado porque fuera a pasar sin que yo le viera. Por eso, en cuanto veo un coche bajo la barrera. Muy bien, muchas gracias. Toma. Muchas gracias, maestro. De nada, hombre. Adiós. Es para torear una corrida mañana. Domingo Ortega me pide que la reemplace. Y tenemos la fecha libre, ¿no? Sí, maestro, pero la cuadrilla del camino de Pontevedra. Ya, pero Ortega me ofrece la suya. Me lo ponen todo tan fácil que me vienen ganas de decir que no. En fin. ¿Dónde es? En Manzanares. Andando. Ignacio Sánchez Mejías torea en Manzanares el día 11 de agosto del año 34. Ignacio, a sus 43 años, ha vuelto una vez más a los toros. El primer toro de Lidia Ordinaria es negro bragao y se llama granadino. ¿Sí? Voy ahora mismo. Federico. Encarna. ¿Cómo está, Ignacio? Cuando lo trajeron estaba muy mal. Muy mal. Ahora creo que le están operando. No sé. Vamos. No. ¿Sabes? La familia no me deja subir. ¿Qué? No me dejan. No me dejan estar junto a él, Federico. De vez en cuando alguien va a darme noticias, pero yo... No me dejan estar junto a él. No, ni dejan. No. 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 No te preocupes. Federico, ven, ¿quieres verla un momento? No, 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 no. No quiero ver la sangre de Ignacio. No quiero verla. No quiero verla. No hay nada que hacer. ¿Qué ha pasado? Estaba distraído. Qué desgracia, Federico. Acaba de morir. Un movimiento revolucionario estalla en Barcelona, Madrid y la cuenca minera asturiana en el otoño de 1934. En las primeras ciudades la sublevación popular es un fracaso. En cambio, la de los mineros de Asturias adquiere proporciones épicas. Aterra a la burguesía y enciende a la clase trabajadora de España. Las alianzas obreras, integradas por socialistas, comunistas y anarquistas, se hacen dueñas de la zona e implantan un orden nuevo. Por primera vez se emplean tropas africanas para sofocar la revuelta. Regulares y legionarios dirigidos por los más prestigiosos militares de la República, al mando del joven general Francisco Franco, combaten a los mineros. Cerca de 2.000 muertos y 3.000 heridos, además de fusilamientos y detenciones, fue el balance de este enfrentamiento entre el gobierno de la SEDA y los trabajadores. A partir de ese momento, la derecha empezará a prepararse para una posible contienda y la izquierda buscará la forma de unir sus dispersos efectivos. El 29 de diciembre de 1934, la compañía de Margarita Sirgu, con Pedro López Lagar y con vestuario y decorados de Siegfried O'Burman, estrenó en el Teatro Español de Madrid la última obra de Federico García Lorca, Yerma. ¿Y tu hijo? No, y es que no me importa. No me preguntes más, que te lo tengo que gritar al oído para que lo sepas a ver si de una vez vives ya tranquila. ¿Y nunca has pensado en él cuando me has visto desearlo? Nunca. ¿Y no podré esperarlo? No. ¿Ni tú? ¡Ni yo tampoco! Resígnate. ¡Marchita! Y a vivir en paz, uno y otro, con suavidad, con agrado. Abrázame. ¿Te buscas? A ti te busco, con la luna estás hermosa. ¿Te buscas como cuando te quieres comer una paloma? ¡Désame! No. 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 Eso nunca. ¿Marchita? ¿Marchita? Ahora sí que lo sé de cierto. Y sola. Voy a descansar, sin despertarme sobresaltada para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva. Con el cuerpo seco para siempre. ¿Qué queréis saber? No, no os acerquéis. Porque he matado a mi hijo. Yo misma. Yo misma he matado a mi hijo. Un éxito. 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 Bravo. 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 ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! Gracias, compañeros, para darles a conocer mis últimos poemas. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. A mi querida amiga, encarnación López Júlvez, la argentinita. La acogida y la muerte. A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde. Y un muslo con una asta desolada a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las cinco de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las cinco de la tarde. Y el toro solo, corazón arriba, a las cinco de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde. La muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. A las cinco en punto de la tarde. Tardará mucho tiempo en nacer. Si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen. Y recuerdo una brisa triste por los olivos. El libro, un libro de verso. Se titula Abril y está editado por la revista Cruz y Raya, que dirige Pepe Bergamín. Su autor es un joven poeta de Granada muy amigo mío, Luis Rosales. Que acaba de regalarme un ejemplar dedicado. Oye, creo que tu amigo se retrasa. No, eso sigue mi lema. Tarde pero a tiempo. ¿Y quién es? Se puede saber. Un pastor de Orihuela. Y un extraordinario poeta. Miguel Hernández. Hola, Federico. ¿Qué tal? Caramba, qué elegante. He llegado tarde. Igual se enfada tu amigo. No te preocupes. Pablo Neruda quiere conocer a Miguel Hernández. Y yo he prometido llevárselo. De acuerdo. Miguel Hernández, amigo y poeta de Orihuela. Luis Rosales, amigo y poeta de Granada. Encantado. Igualmente. ¿Nos vamos? No, no, no. Siéntate y toma algo primero. Pablo Neruda, amigo y poeta de Chile, nos esperará. Os he traído lo que he escrito últimamente. Ah, estupendo. Callad. Escuchad. ¿Qué pájaro es ese? ¿Lo sabéis? No. No lo sé. De niño los distinguía, pero las ciudades acaban con esos conocimientos. Qué pena. Es un ruiseñor. Canta así, escucha. ¿Qué te pasa? Nada. No me engañes. Llevas varios días con una alegría que no puedes disimular. Voy contigo hacia Barcelona, Rafael. Eso es lo que me produce alegría. Hay algo más. Sí. Me da miedo contarlo porque dicen que da mala suerte. Pero ya lo aguanto más. ¿Qué es? Mi próxima obra. Un drama que me quita el sueño. Que me está pidiendo a gritos que lo escriba. Cuando vivíamos en Valderrubio, en la vega de Granada, había una casa en nuestra misma calle, donde vivía una viuda con sus cuatro hijas. Después de la muerte del padre, la madre la secuestró detrás. En diciembre de 1935, García Lorca viajaba en compañía de Rafael Rodríguez Rapun a Barcelona para asistir a los ensayos finales y al estreno de una nueva versión de Doña Rosita la Soltera. Federico ya tiene perfilada la que va a ser su próxima creación. La casa de Bernarda Alba. ¿Y Federico? ¿No ha venido todavía Federico? ¿Nadie le ha visto? No, no, no. ¿Cipriano? ¿Eres tú? Sí. ¿Dónde está Federico? Todavía no ha llegado. No. Y yo no empiezo el ensayo sin él. Así que tú dirás. Yo no digo nada, Margarita. Se habrá retrasado. Esperaremos. No, eso sí que no. Tenía que estar aquí y ahora. Así que vete a buscarle. ¿A dónde? Porque en el hotel no está. Acabo de llamar. Tú sabrás. ¿No estuviste con él anoche? Sí, en el colmado de Juanito el Dorado. Federico, el chico ese que es el secretario de la barraca. Sí, Rafaelito Rodríguez Rapun. Ese. Y Juan Tomás y Guás. Yo, mucha gente. Cantadores, bailadores, ya sabe. Sí, me lo imagino. Juanito el Dorado cerraría el local para el público y se armaría una juerga flamenca por todo lo alto. ¿A que no te has acostado? ¿Pero qué dices? Yo me retiré enseguida. Sí, pero Federico se quedaría dentro hasta las tantas. Estoy completamente segura. Vete a ver si lo encuentras, Ala. Vete. ¿Ves? ¿Ves? Vamos a seguir. Hola. Hola, guapito. ¿Quieres pasarlo bien un rato? Sí, no me cobras mucho. Venga, ¿te viene? Sí. Como el criminal vuelve siempre al lugar del crimen, Cipriano Rivas Cherif merodeó por las cercanías del barrio chino y no tardó mucho en encontrar a Federico. Se ha ido. No ha vuelto al hotel en toda la mañana. Me ha dejado. Y eso sí que no. Cuando nos íbamos ya de amanecida, ha cogido y se ha ido con una de las gitanas. Y no ha vuelto. Hablas de Rapun, claro. No sabía que era... No me digas que no lo sabías. Tú que te enteras de todo. Y que además todo te divierte. No pienses eso, Federico. A mí no me asusta ni me escandaliza nada a no ser la hipocresía. ¿Me permites citar a Malarmé? La carne es triste. Ay, y he leído todos los libros. La carne es triste cuando está muerta. La carne viva. La carne palpitante es la alegría de vivir. Yo no estoy triste. Estoy desesperado por la traición a mi carne. A mi sangre. A todo lo que es mi cuerpo y mi alma. Por favor. Háblame sin rodeo, sino en verso. Nunca se dice la verdad más que en verso. En verso desnudo. Como la verdad. No existe esa clase de amor que tú buscas. Eso que tú quieres de la manera más difícil. Solo se encuentra en una mujer. Yo nunca he conocido a mujer. Oh, sí. Las mujeres me buscan. Están a gusto conmigo. Hasta se enamoran de mí. Pero yo no he conocido a mujer. Eso sí que no me lo creo, aunque me hagas un juramento gitano por los vivos y por los muertos. Yo no soy gitano. Soy andaluz del reino de Granada. Y no he conocido a mujer. ¿Y me quieres convencer de que un hombre como tú, ávido y curioso de todo, se ha privado de una mitad del género humano? ¿No te has privado tú de la otra mitad? Si es verdad lo que dices, es que tú eres tan anormal como yo. Que lo soy, en efecto, porque solo he conocido hombres. Y sabes que el marica me da risa. Me divierte con su prurito mujeril de lavar, planchar, coser, pintarse, vestirse con faldas, hablar con gestos y ademanes afeminados. Pero no me gusta. Tu idea de conocer solo a la mujer no es la normalidad. Ni la mía tampoco. Lo normal es el amor sin límites. Pero para eso se necesitaría una verdadera revolución. Una nueva moral. Una moral de la libertad absoluta. Y esa es la que buscaba el viejo hermoso Walt Whitman. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman. Contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada. Ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero. Ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución. Ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio. Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo. Madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del amor que reparte coronas de alegría. Contra vosotros siempre quedáis a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video